Bien, vamos una vez más con información de último minuto, porque así estamos acostumbrados acá en TN23 Todo Noticias, porque tenemos el personal altamente capacitado y el equipo necesario para ofrecer la información en el momento y desde el lugar de los hechos. Recientemente ha ocurrido un ataque en jurisdicción de Ciudad Quetzal, y hasta allí se ha movilizado nuestro compañero Julio Hernández, quien tiene los detalles. El saldo es trágico, le adelanto, así que Julio, buenas tardes, adelante con su reporte. Hola, muy buenas tardes, ya en el estudio central de TN23, en efecto, nos hemos trasladado hasta Ciudad Quetzal, bueno, un sector del municipio de San Juan Zacatepeque, específicamente es la colonia Villaverde, donde se ha registrado en el boulevard principal un ataque armado en contra del piloto y ayudante de uno de los buses de rutas Quetzal. Acá hay dos temas que hay que tratar, muy importantes, y es que el domingo pasado, recordaremos, les llevamos imágenes, información sobre un ataque armado que se registró también contra un bus de esta misma empresa, pero este fue en Linda Vista, en la entrada de la colonia Linda Vista. Hoy se ha registrado acá en el boulevard principal, en la colonia Villaverde, como ustedes pueden observar, y el saldo de este ataque armado es el piloto de este bus fallecido, el ayudante también ha muerto, pero luego de ser ingresado hacia, en la emergencia del X719, en la zona 4 de Misco, y un pasajero herido de bala, quien aún se encuentra con vida, y está siendo atendido en estos momentos por los médicos de turno en el X719. Acá, como ustedes pueden observar, el bus prácticamente destruyó una motocicleta que estaba en este sector, porque luego que, pues, fuera asesinado el piloto, el bus pierde completamente el control y colisiona con estas casas que están acá en la orilla del boulevard principal y deja una motocicleta completamente destruida. La motocicleta ya se tiene esclarecido que es, era propiedad de un repartidor de tarjetas de teléfonos celulares. Él estaba trabajando y había dejado estacionada esa motocicleta cuando ocurrió el ataque armado. Es más, el ataque armado ocurrió aproximadamente 30 metros atrás. El bus continuó su marcha porque obviamente venía en marcha y deja esta motocicleta completamente destruida. Alan, como lo puedes observar, yo en este momento voy a platicar con oficiales de bomberos municipales departamentales. Ellos fueron quienes cubrieron esta emergencia y pues será Lesbia Montenegro, es Montúfar. Bueno, Lesbia Montúfar, la oficial que hoy nos estará dando más información. Se puede acompañar por este sector oficial para que usted nos pueda comentar un poco sobre lo que ocurrió acá, nos mencionan que ya está confirmada la muerte del ayudante y esta persona. Sí, sí, desgraciadamente sí falleció a la entrada del Ix de la Zona 7. El nombre de él es Nelson Chipix, de 26 años. Vivía en Prado del Quetzal. También un pasajero fue herido en el glúteo izquierdo, Juan Ángel Lara, de 43 años de edad. A él sí lo ingresamos también en el Ix de la Zona 7. Él sí se encuentra estable. Gracias a Dios se encuentra estable, así es. Y el piloto que se quedó aquí en el lugar, ¿verdad? ¿Cuál es el nombre de él? ¿Ya está identificado? Dígase que todavía no estamos esperando que vengan familiares a identificarlos. Personas conocen, ¿verdad? Y todos saben de su paradero y cómo le decían, pero el nombre de él exacto sí todavía no lo tenemos. Todavía no. ¿Cómo le decían a él? Ratoncito. Ratoncito era el conocido, el piloto. Así es, así es. Entonces, eso es lo que tenemos ahorita nosotros, ¿verdad? Incluso el domingo pasado, oficial, lo platicábamos nosotros con Alan, en el estudio central se encuentra él, de que el domingo pasado también se registró un ataque armado, pero fue en la entrevista contra estos buses también. Sí, desgraciadamente aquí en Ciudad Quetzal seguimos teniendo esos problemas de extorsión a los buses extrourbanos. Lastimosamente después de Carranza se pasan para acá. Si usted se pudo dar cuenta, en Carranza la misma historia. Y ahora regresan nuevamente a Ciudad Quetzal, ¿verdad? Y entonces ese es el problema que tenemos. Mire, todas las personas que están aquí con crisis nerviosa, ya no se quieren subir a los buses, y mayormente ahorita que empiezan nuevamente los muchachos a estudiar, ¿verdad? Entonces lo hacen por ese motivo, que corren el riesgo a nuestra gente joven en estudiar, ¿verdad? Entonces la gente necesita más seguridad, definitivamente aquí en Ciudad Quetzal, ¿verdad? Pedimos el apoyo a las autoridades para que vengan a ver cómo está Ciudad Quetzal. Muchas gracias al oficial Lesbia Montúfar, ya es comandante de la Estación de Bomberos Municipales Departamentales de Ciudad Quetzal, como ustedes han podido escuchar. Alan te platicaba, hace tres días, el domingo pasado apenas, se registró un ataque armado también contra uno de estos buses de rutas Quetzal. En ese entonces, el domingo pasado fallece el piloto, hoy es el piloto el que muere en el lugar, el ayudante al entrar al Ix-719 y un pasajero que resultó herido. Lamentablemente, desafortunadamente, él iba en ese momento cuando una de las balas perdidas le impacta, nos informa en una de las piernas. Piernas, escuchaba yo al oficial decir la pierna derecha. En este caso, él se encuentra estable ya en el Ix-719, en la emergencia del Ix-719, a espera, por supuesto, de su recuperación, pero el tema es que esto aparentemente está relacionado con el tema del cobro de extorsiones, en donde, pues, ya ustedes han visto, se cobra la vida de dos pilotos y un ayudante en menos de una semana en ataques contra buses de rutas Quetzal. Julio, definitivamente importante resaltar varias cosas. Primero, me doy cuenta de que usted se ha movilizado rápidamente a ese lugar, porque incluso no hay todavía presencia del personal del Ministerio Público, únicamente de los cuerpos de socorro y de la Policía Nacional Civil. Me gustaría que nos ampliara, Julio, desde el momento que usted llega, qué es lo que percibe en ese sitio, cuál es la situación, el ambiente que se percibe en ese lugar, primero. Y segundo, también, que pudiéramos tener claro, específicamente, alguna ubicación más certera de dónde se encuentra para las personas que pretenden viajar a ese lugar, o salir, para saber en cuanto al bloqueo vehicular. Claro que sí, Alan, nos encontramos precisamente en el bulevar principal de Ciudad Quetzal. Tú me preguntabas qué fue lo que pasó al momento de llegar, queremos comentarte. Vamos a recorrer hasta el punto donde fue localizada una de las armas de fuego que aparentemente fue utilizada para perpetrar este hecho, para disparar en contra del piloto y ayudante de estos buses. Entonces, si tú te das cuenta, este es el bulevar principal de Ciudad Quetzal. Si las personas pretenden salir en este momento, tendrán que redondear por la Colonia Villaverde o por la Colonia El Roble. Pero la Colonia El Roble, las calles son de terracería, es muy difícil pasar por allí. Y tendrá, hay por eso, bastante tráfico en este momento, tránsito vehicular en este momento. Estamos llegando a este punto, Alan. Al momento de llegar, nosotros nos percatamos que desde acá, si tú puedes ver, está la unidad móvil. En este momento acá, donde está afuera de la línea de acornamiento, nos percatamos que había mucho movimiento desde este punto. La razón es que justamente acá fue donde empezó el ataque armado. Hemos visto que hay algunos impactos de arma de fuego en uno de los comercios. Y también, acá vas a poder observar en este momento, hay una pistola, hay una gorra y una caja, en la cual, pues se presume, era donde llevaban escondida esta pistola con la cual realizaron este ataque armado. Ya en este momento, obviamente, la Policía Nacional Civil incauta la pistola. Están a espera de que el Ministerio Público llegue para poder continuar con la investigación y determinar a quién pertenecía esta arma de fuego. La gorra que ustedes pueden ver y la caja con varios papeles, hay basura, hay prensa, periódico, hay un montón de varios papeles que se pueden observar ahí y desechos que podemos ver en este lugar. Todo esto, aparentemente, había sido ingresado al bus con la intención de esconder la pistola que llevaban en esta caja. Ya fue incautada y, como puedes observar, son aproximadamente 30 metros de donde está el arma de fuego, que presuntamente aquí fue donde inició el ataque armado, a donde quedó el bus extraurbano de Rutas Quetzal. Y yo te mencionaba, cuando ocurre el ataque armado, empieza justamente acá. Acá vemos algunos comercios que están por este sector. Uno de estos comercios incluso recibe un impacto de arma de fuego. Está del otro lado del acordonamiento y, aparentemente, acá fue donde empezó el tiroteo. Luego el bus continúa su marcha porque, como ustedes pueden ver, es el boulevard principal. El bus venía en marcha, continúa su marcha. El piloto iba ya prácticamente inconsciente. Entonces, debido a que el bus no llevaba un piloto, pierde el control, se estrella en esas casas que ustedes pueden observar y, pues, destruye completamente esta motocicleta que tú veías, Alan, también. Queda completamente destruida una motocicleta propiedad de un trabajador repartidor de tarjetas de teléfono celular. Y, como puedes observar, la pistola queda acá, en este lugar. Obviamente, los delincuentes, en el momento de darse a la fuga, seguramente dejan tirado esto para no tener esa evidencia que los inculpe al momento de que sean capturados. En estos momentos, la PNC está en el rastreo, pero se habla de que ellos se dieron a la fuga apoyados por cómplices que los transportaban en un vehículo. Entonces, habrá que esperar cuál es la versión final. Pero, como puedes observar, es una calle principal, es la calle principal del boulevard principal de Ciudad Quetzal. Acá pasan una gran cantidad de vehículos, una gran cantidad de automóviles. Queda también un casquillo en este lugar, el arma de fuego, esta caja, la gorra, que le pertenecía a uno de los presuntos delincuentes. Y todo lo que has podido observar, el recorrido que hemos hecho, desde donde está el autobús hasta acá, donde estamos con la unidad móvil, que fue hasta donde nos permitieron las autoridades llegar. La razón es que tiene que estar todo acordonado, porque acá tendrá que venir el Ministerio Público, obviamente, para poder iniciar con la investigación, Alan. Por supuesto, y habrá que esperar el resultado oficial de estas investigaciones. Julio, me parece también interesante el hecho de que la balacera ocurre en el interior del autobús. Sin embargo, como usted lo mencionaba, incluso algunos de los comercios están también con impactos de bala. Esto da a pensar que se trata de inexpertos a la hora de disparar. Recordemos que las bandas delincuenciales, lamentablemente, utilizan a adolescentes menores de edad, con el objetivo de que sea más fácil librar a la justicia guatemalteca. Sin embargo, estamos hablando de inexpertos y pareciera que disparan al azar. No solo porque, además de asesinar al piloto, también el ayudante resulta herido y, además, un pasajero también. También importante mencionar la parte que usted mencionaba acerca de la pistola. La dejan abandonada podría ser una hipótesis, Julio, con el objetivo de que la policía no los encuentre si hay un operativo en ese lugar. Como también podría tratarse, como le decía, de personas inexpertas que ni siquiera alcanzan a quedarse con el arma de fuego a la hora de escapar. Ahora bien, importante también mencionar, cuando usted entrevistaba a la portavoz de los bomberos municipales en ese sector, me parece que son bomberos municipales de Misco o de Ciudad Quetzal. Usted me corregirá, por favor, Julio. ¿Cómo estamos acostumbrados a que los bomberos únicamente ofrezcan los datos de qué fue lo que pasó? Sin embargo, cuando escucho a esta mujer, se une a ese clamor del pueblo guatemalteco lamentable. Pareciera que definitivamente ella también le afecta, está triste por lo que ha ocurrido, a pesar de que es su trabajo y a pesar de la deshumanización de la que ha sido víctima la sociedad guatemalteca. Por último, Julio, quisiera preguntarle, nos han hecho llegar ya los compañeros de la unidad móvil algunas imágenes donde parece que hay familiares ya del piloto en ese lugar. Primero, preguntarle si tiene certeza ya usted si hay familiares de este hombre en ese lugar. Y lo segundo, si ha escuchado usted versiones al momento de llegar a ese lugar por parte de algún pasajero, si alguien ha escuchado, por supuesto, sabemos que son rumores y es extraoficial, pero algún rumor, alguna versión que haya escuchado usted y sobre todo el sentir de los vecinos de ese lugar después de este hecho sangriento. Claro que sí, Alan, al momento de llegar acá hemos escuchado algunos rumores que hablan las personas, por supuesto, el tema de que se trata de cobro de extorsión, el tema de que se suben jóvenes, como tú lo dices, son adolescentes prácticamente, llamémoslo así, que se suben al autobús. Y al momento de llegar acá, pues disparan en repetidas ocasiones en contra de estas personas. Iba el ataque completamente, pues directo al piloto y al ayudante. Fallecen ambos, uno acá y otro allá en el Ix. Ya han venido familiares en este momento, nos hemos retirado un poco de donde estamos, donde está el autobús, pero sí ya han venido familiares hasta este punto para poder identificar a las víctimas y pues obviamente esperar el proceso que tendrá que hacerse acá de parte de las autoridades. Ahora, el tema que tú hablabas, el tema de la oficial Lesbia Montúfar, es la comandante de Bomberos Municipales Departamentales de Ciudad Quetzalcó. Ella nos indicaba, tú lo escuchabas, que solicitaban a las autoridades el tomar cartas en el asunto, el venir a este lugar, patrullar más, y tú lo decías, se une al clamor del pueblo de Guatemala. Creo que como tú lo escuchaste, más allá de ser parte del Cuerpo Bomberil, Bomberos Municipales Departamentales de acá, de Ciudad Quetzalcó, la estación está, hablemos de menos de un kilómetro donde yo me encuentro. A pesar, pues además de ser una servidora pública, estar acá trabajando, tú lo decías, muchas veces los oficiales de bomberos únicamente pues dan los datos, dan a conocer los nombres de las personas heridas o los fallecidos, ella hacía un llamado, hacía algo que pues no vemos seguido, ella de corazón, prácticamente abrió su corazón para pedirle a las autoridades más seguridad, porque ella misma lo decía, en Ciudad Quetzalcó, desgraciadamente fue la palabra que ella utilizó, continúan los hechos de violencia como los que estamos observando hoy por acá. Ya ves, tú acá en este momento llegan ya agentes de la División Especializada en Investigación Criminal de la Policía Nacional Civil, quienes empezarán a recabar datos, a recabar evidencias. Entonces, nos pudimos movilizar de una forma rápida para estar acá, el objetivo es poder informarles desde el lugar de los hechos, estar en el punto a tiempo para que ustedes puedan ver todo lo que está pasando, todo lo que está ocurriendo en estos sucesos muy impactantes para la población guatemalteca. Añadiéndole a este, que el domingo pasado apenas fue en contra de un compañero de este piloto de los buses de rutas Quetzalcó, que también se registró este ataque armado. Entonces, son dos ataques en apenas tres días. Es un llamado de parte de las personas de acá, de parte de los mismos bomberos, ellos lo decían, a las autoridades a prestar más vigilancia, a investigar quiénes son estos, esta banda criminal que está extorsionando a estos pilotos, por supuesto. Y, como tú lo decías, la consternación de todos los ciudadanos, los habitantes de este sector que han venido hasta este punto para poder observar qué es lo que está pasando. También, pues, el tema de que pueda que se trate de personas inexpertas, lo mencionabas. Recordemos que muchas veces las pandillas, como el tema del barrio 18, regularmente recluta adolescentes que van de 13, 14, 15 años, para que realicen estos hechos armados. Porque muchas veces el asesinar a una persona, el realizar un ataque como este, a ellos les significa, pues, subir un nivel dentro de su propia pandilla, obtener un cargo de liderazgo, o ir subiendo en la jerarquía que ellos manejan. Y, como lo mencionabas, muchas veces son inexpertos. Es muchas veces la primera vez que lo realizan, pero hay que analizar esto. Muchas veces se utilizan a estos menores de edad, porque, sin dado caso, los detienen, los llevan a el juzgado de menores en conflicto con la ley penal, pues, no son los cabecillas, no son los líderes los que estarían detrás de esto, sino que se empieza la investigación, y obviamente quienes estarían siendo detenidos son los menores de edad. En muchas ocasiones lo hemos visto en diferentes puntos. Y, pues, desde acá, de Ciudad Quetzal, como tú lo mencionabas, tratamos de llegar lo más pronto posible para poder observar todo lo que estaba ocurriendo. Pudimos ver acá, pues, la pistola, está una gorra, hay otro casquillo cerca de un centro comercial que hay acá, una plaza que hay acá, y veías también un disparo en uno de los comercios de este sector, una pastelería. Entonces, es un tema muy riesgoso, porque, afortunadamente, ninguna otra persona afuera del autobús resultó herida, y, afortunadamente, nadie más falleció. Pero queda el saldo de dos personas fallecidas, piloto y ayudante, y el pasajero que, desafortunadamente, recibió este disparo estaba a la perdida.